Federico Gutiérrez lidera intención de voto para Medellín según encuesta. El candidato de Creemos Federico Gutiérrez registra una intención de voto del 51% según última encuesta de Guarumo y Ecoanalítica. La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica midió la intención de voto de las principales capitales del país de cara a las elecciones regionales de octubre, arrojando resultados como el firme primer lugar de Federico Gutiérrez en Medellín. Un panorama en Medellín está comandado por Federico Gutiérrez con 51,5% seguido por Juan Carlos Upegui con el 5,1%. En tercer lugar está Liliana Rendón con 4,2%, Gilberto Tobón con 3,8% y Juan Camilo Restrepo con 3,7%. En la lista continúan candidatos como Rolfo Correa con 3,5%, Albert Correor con 3,4%, Daniel Duque con 2,5%, Paulina Aguinaga 2%, Juan David Valderrama 1,7% y Luis Bernardo Vélez con el 1,1%. Los candidatos que según esta encuesta tienen 1% menos en la intención de voto son Felipe Vélez con 1%, César Hernández 0,5%, Daisy Bermúdez 0,4% y Carlos Ballesteros con 0,4%. Esta encuesta, que desarrolló esa misma firma con recursos propios y sin ser ordenada por medio de alguna empresa, también señaló que en Bogotá Galar y Bolívar comandan la intención de voto.